Buenas noches, está prácticamente confirmado que el próximo lunes, 1 de marzo, comenzarían las clases de manera presencial en nuestra provincia. El ministro de Educación, Juan Pablo Litmayer, explicó cómo se plantea el regreso a clases. Hoy hubo una reunión con supervisoras. El objetivo es que todo sea gradual siguiendo la curva epidemiológica y con un sistema dual. Cabe destacar que están llegando los fondos a los distintos establecimientos para el aprestamiento escolar. Sin embargo, una vocera de las supervisoras que participaron de esta reunión dijo que el estado de algunas escuelas es deplorable. En el marco del programa federal, el presidente Alberto Fernández va a visitar mañana Tucumán, va a arribar a las 11 y 30 a la provincia, donde tiene previsto visitar una planta de la empresa algodonera TN Inplatex y mantener un encuentro con industriales y representantes de sindicatos. El presidente va a regresar a Capital Federal alrededor de las 15. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.